Vieja escuela de la mafia Con principios y palabras Javier Díaz los portaba Y no voy a hablar de más porque no hay necesidad El hijo de Baltasar, el que se les va a apelar No más pa' que vean la talla Y en Nocoriba la historia comenzaba No por ser hijo de Baltasar, piensa en que no le buscabas Le ferreaste ahí en Chihuahua Cuando el gobierno cayó en busca de tu patrón Mientras a todos obvió, contigo se la peló Los chingazos aguantabas Con un señor de respeto trabajabas ¿Qué pasó mi muchacho? Supe que se la rifó Así dijo aquel viejón y su nombre preguntó ¿Te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz De quien dice soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme lo mío, contestó Y ahí cambió su destino Y aquí seguimos con los corridos de la vieja escuela Y puro enigma norteño ¿Hay otro? Se hizo jefe en las plazas Veracruz, Cancún, Oaxaca Parcos y aviones llevaban Repletos de polvo blanco Y sus amigos colombianos También grandes sinaloenses El azul y Chico Fuentes Lo querían por ser buen gaño Fuiste yerno y como un hijo de Don Mayo Con todo el porte de jefe Y un acento sinaloense Así lo veía la gente Unas cachas de alacrán Su caballo, el R15 Zampateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Ese que más le gustaba Cómo se se encuentra en las paredes de la iglesia No hay una mala No hay una mala Es que se encuentra en la paredes de la iglesia